¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que estén mirando este video. Estoy tratando de dar a conocer, bueno, muchos ya la conocen, es una aplicación para teléfonos Android que se llama Tuning Radio, es una de mis aplicaciones favoritas, es esta. Tuning Radio, la ventaja que tiene uno con esta aplicación es que puedes escuchar sesiones de cualquier parte del mundo. Eso es algo bastante, bastante bueno, porque en realidad queremos a veces escuchar alguna estación de otro país o de otro estado o alguna estación que no la podemos escuchar de otra manera más que a través de la internet. Entonces esta ventaja que tiene Tuning Radio es que puede escuchar la estación solamente que transmita por internet desde cualquier parte del mundo, eso es lo bueno. Así es que miren, por ejemplo aquí tengo algunas aplicaciones, unas estaciones que me gustan mucho, estas son dos estaciones favoritas mío, le voy a poner la de arriba, este va a cargar, aquí está donde se está indicando si está cargando, ahí ya cargó, y ya empezó a tocar. Esta estación es con estaciones que transmiten a través del internet, entonces una vez transmiten a través de la internet, tú la puedes escuchar, yo la voy a bajar un poco, le voy a bajar un poco de volumen porque sí está un poco. Una vez que transmiten por la internet, tú sabes que lo puedes escuchar a través de este programa, ¿ok? A otra, tengo otra estación que también me gusta mucho, que es esta, estas son estaciones que tengo guardadas como mis favoritas, esta estación es de Guadalajara, Jalisco, México, es una estación que se llama Millennium, para aquellos que nos gusta la música clásica o la música instrumental, esta es una muy buena estación, yo se la recomiendo bastante. Y este, otra ventaja que tienes con este programa también, tienes aquí el ajuste del contador de tiempo, y de apagado, perdón. Tú puedes programarle para que se apague automáticamente, en el tiempo que tú le pongas, sean 15, 20, 30, 45, 60, 120 minutos, hasta 120 minutos, ¿qué? Se apaga automáticamente, o sea, que tú puedes dejarlo cuando te vas a dormir, estar escuchándola, y si te quedas dormido no te preocupes, solo se va a apagar, así es que vale la pena también eso. Este, ok, otra cosa muy importante, si quieres buscar estaciones de diferentes partes del mundo, por ejemplo, vamos a buscar aquí una estación de, ok, de Chile, para aquellos amigos que son de Chile, un saludo cordial de mi parte, vamos a buscar una estación chilena, a ver, ok, aquí está, vamos a escogerla solamente al azar, vamos a escuchar Radio Azul Chile, Radio Azul Chile, y está cargando, aquí, y ya está, ahí está, solamente está al azar, para ver que realmente funciona esto, ok, vamos a buscar una estación ahora de Brasil, a ver que tienen por ahí nuestros amigos brasileños, así es que, vamos, ya están ahí cargando las estaciones de Brasil, y vamos a escuchar una al azar solamente, para que veamos que sí funciona realmente esta aplicación, se la recomiendo mucho, muy buena aplicación, realmente a mí me ha gustado bastante, yo desde que la bajé, pues la he gustado mucho, mucho, este, y tiene dos versiones, tiene la versión de paga, y la versión que es gratis, así es que vale la pena, bajen la del Android Market, si ustedes tienen un teléfono Android, este, es excelente esta aplicación, para que las personas que les guste, que escuchar noticias, vamos a escuchar algo ahora de Argentina, a ver que tienen por ahí nuestros amigos de Argentina, cordial saludos amigos de Argentina, por ahí los que nos miran, desde este, de la internet, ok, vamos a escoger Radio Patagonia, es una estación de Argentina, y, ahí está abriendo, aquí indica, ya ves, sí, es una estación de Argentina, ok, vamos a buscar, vamos a ver ahora algo de, ok, Argentina, otro país, bueno, México, vamos a buscar algo de México, nuestro México lindo y querido, verdad, vamos a buscar algo de México, wow, de México hay bastantes también, así es que, y, y aquí tenemos alguna, a ver, podemos poner algo, algo, algo que sea, de México, bueno, todos son de México, pero algo para, nada más para, para poder, poner, todas estas son estaciones mexicanas, ok, nos está indicando, a ver, está esta que se llama, Panda Show Radio, así es que, buena estación, o sea, unas bromas tremendas, ahí en esa estación, ahí, a ver, vamos a, escucharla, otra función que tiene eso también, es de que puedes buscar directamente, por estado, o por país, dependiendo de cómo, aquí te vas, por ejemplo, a buscar por ubicación, buscas, así decir, algo de África, un ejemplo, vamos a buscar algo de Angola, el país de Angola, ahí está buscando, está cargando, está tardando, está tardando también, está tardando un poquito, pero ya está, ok, ahí está, wow, no sé qué pasa, pero de África, al parecer, no están transmitiendo hasta el momento, me indica que no están transmitiendo, la mayoría de los canales, ok, y ahí está, una estación de Africana, para que escuchemos que, de todo se puede escuchar en esto, de cualquier país, de cualquier estado, siempre y cuando, como les digo, transmita por internet, ustedes la pueden escuchar aquí, ah, ese es francés, ese es francés, lo que se está hablando ahí, no es, ok, creo yo, no sé, los amigos que hablan francés, por ahí me pueden decir, en sus comentarios, este, y, ok, aquí, vamos a buscar esta estación, a ver qué transmite, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esta es una estación árabe, el idioma, es una estación árabe, así es que, de todo, de todo, podemos encontrar muchísimos, muchísimos lugares, muchísimos países, como les digo, realmente, siempre y cuando transmitan por internet, pues, ahí tienen ustedes, esa ventaja, de poderlo escuchar, a través de su teléfono celular, Android, este, otra cosa, que pueden encontrar, también, es de que están clasificados, por ejemplo, por música, por entretenimiento, deportes, noticias, por idioma, y así pueden ir buscando, también, esa es otra ventaja, también, y, pues, es lo que, yo les puedo decir, acerca de esta aplicación, a mí me encanta bastante, se los recomiendo mucho, amigos, Bájena, Bájena, de verdad, vale la pena, esta aplicación, vale muchísimo la pena, así es que, pues, es todo lo que les puedo decir, muchas gracias, por ver este video, así es que, nos vemos en los próximos, ok, hasta luego.